Hola, practiquemos un poco de los volcanes de México. Unos tienen leyendas y otros no. Para ello, empecemos por recordar que México tiene una gran parte de sus litorales sobre el litoral del Pacífico, en donde está el anillo de fuego o cinturón del fuego, en donde el continente, los continentes van, tienen aquí su final o su principio, pero todos van andando a una fosa. Aquí tenemos además países como Japón, como Filipinas, que están encima de la fosa y países que terminan y que les pasa un poco lo que las coleadas, que el último siempre es el que tiene más problemas. Entonces, Chile es el país más sísmico del mundo. Aquí están los temblores y terremotos de los últimos, del último siglo, en donde se ve exactamente dónde son los terremotos más duros y dónde son los más frecuentes. México tiene esta parte muy sísmica. Los 12 países más sísmicos del mundo son, en primer lugar, Chile, después Indonesia, Japón, Rusia, sobre todo por la parte esta del norte. Estados Unidos, también vamos a ver que es muy sísmico y aunque en California tiembla mucho, tiembla mucho más aquí, por eso es tan sísmico y eso es una parte que comparten Rusia y Estados Unidos. Aquí está el estrecho de Bering y es la línea de cambio del día. Entonces, es una zona súper sísmica, luego Islandia y México es el séptimo país más sísmico del mundo. Luego va Perú, Nueva Zelandia, la India, Vanuatu y finalmente Guatemala, que para nosotros es muy importante porque parte de los temblores los compartimos con ellos. En México está sobre varias placas, la placa de Rivera, que es la más pequeña, digamos, la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. Y tiene dos grandes fallas geológicas. Una en la frontera norte, que es de la que sabemos más, la de San Andrés, y la de la frontera sur, sabemos menos porque es la frontera que menos conocemos. Entonces, cruza el continente y es parte del sistema Motagua-Poloshiki. Las regiones sísmicas de México, entonces, lógicamente, son la del norte por San Andrés y esta parte, que como les digo, cruza aquí la falla y entonces, pero cruza acá la falla y entonces se viene hacia acá. Este es, o sea, a Yucatán no le afecta, pero sí le afecta a Belicia, a Guatemala y se viene hasta acá. Los, en el libro de la crónica de seis siglos de sismos en México, hice un recuento de los 305 sismos de seis grados y más que ha habido desde 1900 y vemos que en Guerrero, o sea, en Guerrero, Oaxaca, 102, en Chiapas y Guatemala, 80 y ya después en el norte hay mucho menos que esta zona, pero hay bastante, 55, de Baja California a Sinaloa y de Nayarit a Michoacán son 50, Puebla, Veracruz, 16 y en México, Morelos, esta zona solo ha sido epicentro dos veces. El problema es que estamos constituidos de tal manera que, aunque en la Ciudad de México no es epicentro, no se genera ningún terremoto, sí se sufren las consecuencias de muchos. Hasta en eso parecemos centralistas. Este es un mapa de los territorios del México, que ha habido en el México actual. Volvemos a lo mismo, esta es una zona sísmica y esta es súper sísmica. Y aquí, pues hay muy pocos, como epicentro, pero se sienten muchísimo. En Yucatán, en la península de Yucatán y en Tamaulipas es donde menos terremotos hay. Aquí está relacionado con los volcanes. Los volcanes producen temblores muy relativamente pequeños, pero encadenados con lo de las placas y eso, pues acaba siendo una zona muy sísmica. Este es el eje neovolcánico que cruza del Pacífico a casi el Atlántico y donde están los principales volcanes de México. Ahí aparte está el Tacaná, que es de la zona que platicábamos, Motul, o sea, de Guatemala. La zona, la falla es a geológica. Y está aquí, este, relacionado con San Andrés, las Tres Vírgenes y estas dos islas, que más que islas, son realmente volcanes. El relieve de México, bueno, pues es este, es un país bastante montañoso en ciertas zonas y muy plano en otras. Aquí está el eje que mencionamos, el eje neovolcánico. En la Sierra Madre del Sur es la que está prácticamente pegada al litoral. Tanto a la siedra madre occidental como a la oriental están un poco más lejos. Entonces, pues aquí hay playas, así, extendidas. Y aquí vemos una bola de playitas pequeñas como sucede en Huatulco y con unas puestas de sol maravillosas contra las montañas. Estos son los volcanes más importantes del eje neovolcánico. Entonces va desde Nayarit, el Cerro Buco, Colima, el Paricutín, que ese es, sobre todo por razones históricas, es un volcán muy joven y por lo pronto apagado. El nevado de Toluca, luego está la Ciudad de México, aquí está el Ajusco, la Malinche, el Isla Sigua, el Popo y el Pico de Orizaba, como los más importantes. El de Colima es el más activo de México. Es, digamos, uno de las diez alturas más importantes, pero sí, pues es muy activo, está en un ciclo de más actividades del 2015 y está en el límite de Colima con Jalisco. Este es el cráter del Popocatepel visto desde un satélite. Las diez elevaciones más altas del mundo, perdón, de México, son estas. No hay ningún, hay un acuerdo total en las primeras cuatro, pero a partir de la quinta hay distintos criterios. Entonces tomé los que selecciono Google. En primer lugar, eso es indiscutible, es el sitio Altepec o Cerro de la Estrella o Pico de Orizaba. Mide 5.610 metros sobre el nivel del mar. Es el volcán más alto de Norteamérica. La tercera montaña después de estos dos, Montevideo, McKinley de Alaska y Logan de Canadá. Y obviamente es en la más alta de México y está en los límites de Puebla y Veracruz. Forma parte del eje neovolcánico y de la Sierra Madre Oriental. Tres, tenía 14 glaciares y 10 se han derretido. Ahí está el calentamiento global mostrándonos el deterioro de nuestro planeta y todo lo que estamos en peligro que suceda. Imagínense que ya no haya ningún glaciar. Genera todo el agua de la zona. Tiene dos leyendas. Una dice que Quetzalcóatl subió un día al volcán para irse ya a la eternidad. Y en el centro, cuando estaba en el centro, el fuego devoró su cuerpo a Montsal y su alma se transformó en un Quetzal que voló hasta verse desde abajo como una brillante estrella. Otra leyenda dice que hay una guerrera llamada Nahuali que tenía una águila muy amiga suya, que era una águila pescadora, Aguizilapan, que significa Orizaba. Un día la guerrera perdió una gran batalla y fue vencida. Entonces la águila tristísima desplegó sus alas y se elevó hasta lo más alto del cielo cuando vio que su amiga estaba muerta y se dejó caer con toda su fuerza sobre la tierra. Y eso formó una inmensa montaña que alberga el espíritu de Nahuali y que se convirtió en volcán. Después el águila recordó lo que le había sucedido a su amiga y dejó estallar dicha montaña, dando lugar a grandes erupciones. Para controlar su furia, los aldeanos de entonces subían al alto de Volcán a rendirle culto a la guerrera, la eterna amiga de Orizaba. La verdad es que hace mucho que no haya una erupción. Los mexicas desregistraron cinco, la más reciente de los cuales ya estaban los españoles, pero no se sabe bien qué año fue. Fue entre 1519 y 1528. Aunque estaban por la zona, no estaban exactamente ahí, estaban ocupados en la conquista, o sea que ellos no lo registraron. Ya en Nueva España se registraron ocho terremotos, el de 1687 fue el más grande y en México el de 1876, que es la erupción más reciente. La segunda altura es el Popo Catepe. Esta primera fotografía muestra el Popo y el Paso de Cortés en los años 40 y se debe a mi papá, el ingeniero José Luis Silva. La segunda es de mi hija Sandra Luz y es del 2016. Está tomada desde el Istra Sigua. Popo Catepe quiere decir cerro o montaña que humea. Mide 5500 metros sobre el nivel en el mar. Se encuentra entre Morelos, Puebla y México y forma parte del eje neovolcánico y de la Sierra Nevada. La Istra Sigua, la tercera gran altura, pues es la pareja del Popo. Se ve así desde el Valle de Chalco cuando está nevada, así desde el Paso de Cortés y desde Ameca, Ameca. Tiene 5500, 5220 metros sobre el nivel del mar. Está en los límites de Puebla y el Estado de México y también forma parte del eje volcánico y la Sierra Nevada. Esto debe estar tomado desde la carretera. La carretera es una foto de Wikipedia como la mayoría, como dice al principio. El Popo está más al sur, por eso sí tiene límite con Morelos, mientras que la Istra Sigua y el Popo del otro lado solo tienen límites con Puebla y el Estado de México. Hay muchas novelas, leyendas en torno al Popocatépetl y su amor por la Istra Sigua. Este verso la resume. Entonces lo puse y luego puse las varianzas, los variantes de una y otra. El Istra Sigua traza la figura adyacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatépetl flamea en los siglos como una apocalíptica visión y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor digna de ser cantada en las compilaciones de una extraordinaria canción. Istra Sigua hace miles de años fue una princesa más parecida a una flor que en la tribu de los viejos caciques desde el más gentil capital se enamoró. El padre augustamente abrió los labios y díjole al capitán seductor que si tornaba un día con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón encontraría preparados a un tiempo mismo el festín de su triunfo y el hecho de su amor. Y Popocatépetl fuese a la guerra con esta esperanza en el corazón. tomó las rebeldías de las selvas obstinadas el motín de los riscos contra su paso vencedor la osadía despeñada de los torrentes la desancha a acechanza de los pantanos en traición y contra cientos y cientos de soldados por años gallardamente combatió. Al fin tornó a la tribu y la cabeza del cacique enemigo sangraba en su lanzón halló el festín del triunfo preparado pero no hacía el lecho de su amor en vez del lecho encontró el túmulo en el que su novia dormida bajo el sol esperaba en su frente el beso póstumo de la boca que nunca en la vida besó. Y Popocatépetl quebró en sus rodillas el haz de flechas y en una sola voz conjuró la sombra de sus antepasados contra el cruel la crueldad de su impasible dios era la vida suya muy suya porque contra la muerte ganó tenía el triunfo la riqueza el poderío pero no tenía el amor entonces hizo que veinte mil esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol amantonó diez cumbres en una escalinata como alucinación tomó en sus brazos a la mujer amada y el mismo sobre el túmulo la colocó luego encendió una antorcha y para siempre quedóse en pie alumbrando el sarcófago de su dolor duerme en paz y trasigua nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu expresión vela en paz Popocatépetl nunca los huracanes apagarán tu antorcha eterna con el amor otras versiones dicen que el papá de ella la mandó a la guerra porque no quería que se casaran unas más dicen que ella era una princesa trascalteca otras que era mexica la hija única de de weyclatán tizoc emperador de 1481 a 1486 y finalmente otras versiones dicen que era hija del tepaneca tesozomo como recordarán los tepanecas eran los dueños del lago de Tenochtitlán antes de que llegaran los mexicas a ir y que los mandaron ellos además bueno en la cuarta gran elevación es el nevado de Toluca o Chinencateca desde Toluca se ve así y esta visión es de la cima se ve el pico del águila que es la cima secundaria y por la el ángulo no se ve bien el pico del fraile que es la cima verdadera de todas maneras pues tiene sus dos cimas y sus paredes muy interesantes mil de cuatro mil seiscientos ochenta metros sobre el nivel del mar quiere decir hombre desnudo está en el estado de México y es parte del eje neovolcán tiene dos lagunas la de la luna y la del sol aquí se entrenan los nadadores que quieren ganar las competencias en el canal de la mancha porque son lagos muy fríos tiene tres tres leyendas la primera es la de los hermanos son dos hermanos que se peleaban por el poder el mayor buscaba obtenerlo por la guerra y el menor mediante la religión los dioses estaban hartos del hermano grande de las guerras que provocaba y decidieron calmarlo pero sin saberlo el hermano chico se puso entre los dioses y su hermano y resultó muerto los dioses muy apenados lo enterraron en medio del bosque y se formó el cercano cerro de Jocotitlán el hermano mayor si ya se creyó muy seguro en el poder se olvidó de su hermano y se volvió un tirano los dioses le pusieron una trampa le hicieron ir al cerro del valle lo desnudaron le abrieron el pecho y dejaron que muriera poco a poco arrepentido pidió perdón y la gracia de morir para compartir el reino con su hermano los dioses le taparon el corazón y así se formó el nevado la otra leyenda dice que la diosa de los matras incas era una diosa que despertaba el amor profundo al sacerdote Sinan el cual estaba súper enamorado y la seguía noche y día y ella estaba harta así que lo corrió él herido en sus sentimientos se dirigió al llano se abrió el pecho y dejó que su corazón se quemara ella estuvo feliz y pensó que ya no iba a tener más molestias pero no fue así el cuerpo del sacerdote comenzó a crecer y a pegarse en la tierra y algo salía de su corazón que quemó y cubrió todo lo que le rodeaba convirtiéndose en un volcán la diosa arrepentida quiso ir pero no pudo pasar porque el volcán estaba encerrando una gran cantidad de tierra y entonces quiso escapar no pudo tampoco su hogar fue devastado y finalmente logró subir al volcán pidió perdón y le tapó el corazón arrepentida se fue de Toluca la tercera complementa la leyenda del Popocatépetl y la isla es igual y dice que el nevado es el enemigo del Popocatépetl a quien el guerrero le cortó la cabeza y por eso tiene un cráter descubierto la quinta elevación es la Sierra Negra se llama Sierra aunque es solo un balcán una montaña porque los españoles solían llamar Sierra a ciertos montes tienen algunos submontecitos digamos abadiacentes y por eso les ponían Sierra este tiene el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano en la cima este es el más grande telescopio de este tipo que hay en América y este y en el mundo y se ve pegadito al pico de Orizaba razón por la cual mucha gente no lo conoce ni siquiera en la zona porque pues el pico de Orizaba es el que llama la atención a todo el mundo después está la Malinche o Malintzin Malintzin era el Hernán Cortés a ella le pusieron o le dijeron la Malinche por él es un regalo de los Tlaxcaltecas está entre Tlaxcala y Puebla el que se llama así y por ellos es que así le pusieron los Tlaxcaltecas antes llevaba el nombre de Matlal Matlalcuelle que es la esposa de Tlaloc y es la diosa del agua que se mueve se ve así desde Tlaxcala y así se ve desde Puebla tiene varias elevaciones o cerritos y está aquí la mera cima hace muchísimo frío y hay un lugar de descanso para excursionistas que es el seguro social y que va a muchas familias porque es un lugar muy bonito luego está el cofre de Perote en Nahuatl se llama montaña cuadrada porque si se fijan la cima es prácticamente cuadrada también se interpreta como señor de las cuatro direcciones que es Tlaloc es también muy alto 4.282 metros sobre el nivel del mar está en Veracruz y es parte tanto del eje neovolcánico como del extremo sur de la Sierra Madre como con su extremo sur de la Sierra Madre oriental tiene una zona arqueológica en la cima en la cima y está en los municipios de Iztapaluca y Texcoco en el Estado de México a sus pies está el poblado de Río Frío que ya ven que está en el límite casi ya muy cercano a Puebla entonces está formando parte del eje neovolcánico y de la Sierra de Río Frío una vez al año o unos días al año más o menos antes de mediados de febrero se da hacia el día 12 el fenómeno este curiosísimo que le dicen la montaña fantasma si ven la gente está ahí parada en el claro viendo hacia donde se juntan el pico de Orizaba y la Malinche una vez al año como les digo pasa el sol amanece entre ellos y eso es lo que da la idea de la montaña fantasma se da ahí empiezan los o sea los días vacíos que marcan el fin de año del calendario civil mexica ya ve que tenía su calendario civil y religioso y este es del civil no del religioso luego está el Tacaná ese está en la frontera entre México y Guatemala quiere decir su nombre casa de fuego en MAM y está en la zona del Soconusco tiene cuatro mil noventa y dos metros de altura y con mucha frecuencia hace erupción finalmente está el Ajusco sobre la ciudad está en la ciudad de México en la alcaldía de Tlalpan tiene distintas vistas ya por lo general está muy talada entonces en general se ve así este su volcán extinto es el Chicle que es el que formó el Pedregal de San Ángel y cuando está nevado pues se ve así muy bonito quiere decir ajusco lugar de flores donde brota el agua o al revés lugar de agua donde brotan las flores como prefiera para terminar hablemos del volcán más pequeño del mundo mide 13 metros de altura en realidad no es un volcán sino un geyser que hizo el Popocatépetl con sus aguas termales pero pues se le dice volcán por su forma y por todo lo que tiene tiene unas escaleras para bajar al interior y verlo y está en la ciudad de Puebla como se ve en este mapa de Google muchísimas gracias de Puebla